Muy buenas noches, muy buenas noches, tengan todos y todas bienvenidos a Conexión Rock Radio ya en esta noche completamente death metalera a todos los headbangers de death metal pues un saludo para todos ustedes a esta hora de la noche ya sobre las 7 de la noche en territorio centroamericano estamos aquí ya afinando lo que es nuestro sistema de audio para nuestra entrevista completamente en vivo hasta Colombia donde vamos a estar entrevistando a la banda Nigeria Stop así que pues por ahí pues ya tenemos a Camilo que es precisamente pues integrante de esta banda así que pues por ahí sean bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio bueno Camilo y Mancho ok bueno pues ahí pues por ahí bienvenidos a los dos a esta hora de la noche así que pues por ahí saludos a todos los que nos están escuchando en diferentes partes de América a través de nuestra señal en y por supuesto a través de nuestra web que es Conexión Rock HN punto Weebly punto com así que pues por aquí pues saludamos a toda la gente que nos está escuchando en diferentes partes de Suramérica precisamente allá en Colombia así que Conexión Rock se mueve directamente hasta Valle del Cauca así que pues por ahí pues decíamos que tenemos a Camilo Delgado que es el baterista y por supuesto a Germán Mancho Ramírez que es el baterista y también pues hace ejercicio de bajo dentro de la banda así que sean bienvenidos muchachos y por supuesto pues a la gente que nos está escuchando a esta hora de la noche pues ya la participación está abierta para que puedan hacer sus preguntas y sus comentarios a través de nuestra señal en listen to my radio punto com solo le ponen donde dice click open chat new window y automáticamente pues se activa lo que es nuestro chat para estar pendiente de ustedes muchachos muy buenas noches saludos hasta Colombia saludos metaleros hasta Colombia un gusto saludarles a través de Conexión Rock Radio a esta hora de la noche Donnie buenas noches un saludo bien especial de parte de Nihilosa de acá del Valle del Cauca estamos aquí súper conectados pues con ustedes bueno pues ahí saludos entonces a ustedes aquí pues estamos sonando lo que es este este trabajo de ustedes aquí estamos sonando el tema live in the fear pues a esta hora de la noche yo sé que pues por ahí hay bastante gente que le gusta el brutal death metal así que pues por ahí prepárense la gente que que le gusta pues este género bastante extremo bueno pues vamos a saludar también a Germán Mancho Ramírez Germán muy buenas noches cómo estás ahí que tal Johnny muy bien aquí con toda la energía hermano un saludo para todos para todos los los oyentes bueno pues un gusto entonces saludarlos amigos y por supuesto saludos también al gran Alex Muñoz que ahí nos está escuchando también desde Colombia bueno pues entonces pues vamos a iniciar lo que es nuestra entrevista con la banda por ahí vamos a estar haciendo algunos paréntesis sobre lo que es la música de la banda para que la vayan conociendo y por supuesto pues cosas muy interesantes que vamos a estar comentando que vamos a estar comentando durante el desarrollo de la misma aquí en nuestro programa así que pues por ahí así que pues por ahí sean bienvenidos amigos bueno pues hablemos entonces de los orígenes de la banda y Gilopsat es el nombre de la banda que viene de una traducción en latín relacionada con la censura de la iglesia a ciertas publicaciones a buena buena en buen español la censura en otras terminologías significa si nada obsta o si nada lo impide como fue para ustedes el origen de la selección de este nombre para para la banda bueno Johnny al principio fue un poco complicado pues cuando iniciamos por allá en 1999 en ese momento éramos cinco integrantes pues y empezamos pues a debatir sobre el nombre la verdad que el vocalista y en ese el primer vocal que fue Andrés y el guitarro David pues ellos habían estudiado por ahí algunas cosas de latín en algunos colegios entonces tenían por ahí un libro y empezaron como a buscar unos términos y llegaron a Ligilostad y lo unieron entonces la vaina como que nos parecía el término nos gustaba pues lo que significaba lo que significaba como nada impide como seguir adelante frente a cualquier barrera o situación que tuviéramos entonces nos gustó incluso al principio sí medio teníamos un poco de temor de pronto por lo que la palabra podía ser un poco complicada para para así como el primerazo la pronunciación o que o que la gente lo pudiera retener en la memoria entonces como que a veces lo dudamos pero vimos no vamos vamos ya con esta y ya y ya llevamos 15 años con el mismo nombre y quien diría pues ver una trayectoria de 15 años ya con con varios integrantes y por supuesto pues por supuesto una discografía que ya está empezando a crecer pero eso lo vamos a estar hablando más adelante que por cierto pues sabemos que hay preguntas interesantes y por ahí también vamos a darle la voz y el voto a los a los fanáticos de la banda a los seguidores de la banda para que puedan pronunciarse también en relación pues a ustedes que es el tema de conversación en esta noche que estamos pues sonando la música de Nihil Upstat y que pues por ahí estamos sonando esto que se llama Probabilidad Cero Zero Probability aquí que por cierto buenísimo buen disco el que se han sacado ustedes por cierto permíteme felicitarles con Disintegration que he estado pues escuchando durante estos días previo a la entrevista con Inai de Primitive Behaviourbs y por supuesto Disintegration dos de los discos que actualmente conforman la discografía de la banda pero bueno cuáles son las influencias dentro de ustedes en relación al género que ustedes practican que es el Brutal Death Metal he sentido por ejemplo sonidos como lo he dicho anteriormente he tenido la oportunidad de escuchar los dos álbumes enteritos y he escuchado pues algunos aires por ejemplo de Dying Fidus, Cannibal Corpse, Libidity y por supuesto pues sin perder eso del Brutal Death Metal que es agresión y técnica cómo ha sido para ustedes Camilo y Germán pues manejar esas influencias en sí cuáles son las influencias para la banda bueno yo creo que nombraste una buena cantidad de bandas que a nosotros nos influencia como grupo en nuestro sonido yo creo que se nos olvidó la principal que para nosotros es como nuestra referencia como nuestra banda que siempre nos ha gustado y es Sofocation ha estado siempre presente como en nuestras nuestras mentes a la hora de buscar una referencia de nuestros sonidos lógicamente intentamos hacer pues que nuestro sonido sea lo más original posible pero siempre basados pues como en este tipo de bandas por ejemplo Dying Fidus para nosotros también es una gran escuela Dividity, Napaldez, Aborted, Lockup, todas esas bandas han sido para nosotros de gran enseñanza y eso lo tratamos de mezclar con nuestra nueva propuesta y lograr cosas que hasta ahora la gente les ha gustado, me ha gustado mucho bueno pues dejemos que Mancho se pronuncie también sobre lo que son las influencias para Diggi Dubstap a ver qué opinas Germán sobre lo que es el concepto de las influencias que ha mencionado Camilo bueno Johnny yo creo que Camilo mencionó casi la gran mayoría la vaina es hacer del metal extremo, brutal, que tenga partes muy rítmicas yo creo que la parte rítmica ha sido muy importante para nosotros siempre la composición y siempre ir pues con toda la energía y que la gente, nosotros y el público se goce pues las canciones ya sea escuchándolo en tu casa o en un concierto es totalmente cargado y de frecuencias extremas pues y en cuanto a las bandas sí, bandas de metal, brutal de metal, Napaldez, Infitus, Sofocation esas son como las grandes influencias muy bien interesante, me imagino que ustedes desde muy jóvenes por ejemplo cuando estaban en tiempos de colegio o universidad me imagino que en aquellos años escuchando lo que eran las primeras bandas de death metal por ejemplo Dyside, los primeros Cannibal, Demolition Hammer o Bitwary y de repente pues conviven, de repente me imagino que se conocieron en esos tiempos y tuvieron muchas cosas en común para la formación de una banda como lo es actualmente Nihil Hofstad sí, sí, eso es verdad en esa época, digamos, con los integrantes de esa época no sé, había Morby Angel ah, Morby Angel, cierto Radio Alcors ¿Te acordás? Corfes, Carcas Carcas, eh, ¿qué más te digo así? Terrorizer, Napaldez Hey Eternal, Cefalicarnal, ya un poco más acá entonces pues igual todo va cambiando, ¿no? pero pues queda como, queda como las, 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 los cimientos, ¿no? van llegando nuevas cosas también, nuevos aires entonces también uno se va, se va como alimentando un poquito de algunas propuestas y tratando de, 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 de innovar también en la, en, en nuestras propuestas pues por así decirlo bueno, pues hablemos entonces ya de una forma más profunda lo que es el, el, el universo de Nihil Hofstad pero no sin antes pues saludamos a la gente que ya nos está escuchando en línea ya tenemos ya bastante sintonía por acá saludos a Melisa que nos está escuchando pues aquí en la zona sur de Honduras Melisa Hernández que nos está escuchando a esta hora de la noche y bueno pues saludos a toda la gente que nos está sintonizando a través de nuestra señal en listen to my radio punto com así que pues por ahí solo aprietan donde dice open chat new window y pues pueden mandar sus saludos o sus preguntas a nuestra, eh, banda invitada de esta noche eh, desde Colombia que está sonando pues como dicen completamente brutal como dicen pues por ahí nuestros, como dicen nuestros amigos de, eh, jeje ah, de raíces torcidas, de raíces torcidas brutal, very brutal como dicen por ahí los, los raíces torcidas bueno, ahí estamos escuchando de fondo el tema Toy Shop That que, eh, pues pertenece a nuestra banda invitada de esta noche pero bueno, como lo hemos dicho entremos más a profundidad dentro del universo de la banda el interior de la filosofía interior de la banda cuál ha sido, cuál ha sido la temática de la banda en estos, en esta trayectoria discográfica que ustedes tienen pues con estos dos discos que es Inherited, Primitive Behaviourts del 2004 y por supuesto, Eh, Disintegration del 2010 bueno, eh, te puedo decir de antemano que una filosofía de Nihil desde que inició fue básicamente tratar de omitir tratar de salirnos un poco de la temática gore temáticas políticas temáticas religiosas que son en algunos de los casos casi la mayoría el común denominador vemos que para nosotros fue fue una tarea dedicarnos a hacer este género pero hablando de otra cosa totalmente diferente entonces digamos que eso ha ayudado un poquito al posicionamiento de la banda la banda básicamente le escribe le dedica sus líricas al ser humano al ser humano como tal al proceso involutivo al proceso evolutivo a todo lo que es el la transición del ser humano desde desde su nacimiento hasta su situación actual incluso un poco futurista en algunos en algunos sentidos entonces todo eso exacto su relación el ser humano con con y su relación tiempo espacio con el universo entonces eso ha sido para nosotros como como nuestro norte en la cuestión de de las líricas y eso se refleja también en nuestras carátulas y vos podés ver no hay sangre no hay no hay religión no hay nada 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 que es que es común que es muy común este tipo de géneros de brutal de encontrarnos eso y eso también se refleja pues en nuestro estilo en el escenario en nuestra incluso hasta nuestra pinta para para abordar cada uno de los shows así es y bueno ahorita que estás mencionando esto que que por cierto pues yo sé que 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 muchas bandas pues de este género del brutal death metal utilizan portadas bastante fuertes bastante agresivas como tú lo dijiste es el gore a veces temas anticristianos y y bueno pues todo lo que es característico del género pues como tú lo dijiste pues utilizan lo que son las temáticas de la evolución del ser humano como tal y bueno pues esto es muy interesante pues por aquí estoy estoy viendo por ejemplo aquí las portadas de los discos por ejemplo de Inerited Primitive Behaviour y por supuesto la última que es The Disintegration que es una portada bastante bastante futurista que pues no sé parece que son motores que están que están rodeando un corazón humano como queriendo decir el hombre apegado a las máquinas más o menos si esa era la idea que que se que se quería plasmar en este en este álbum incluso si si lo miramos pues por dentro nos vamos a encontrar con con imágenes de ese tipo como haciendo ese tipo de de mezclas de 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 hombre hombre y máquina ¿no? que era pues como se creía pues en los años anteriores que que funcionaba pues lo de la revolución industrial y todo eso y bueno ajá pues a ver que 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 ibas a terminar de comentar ahí Camilo evocando evocando un poquito eso es como nos transporta a esa época ¿no? de una manera como bien lo dijiste mucho más futurista y bueno pues vamos a ver aquí ya me están mandando saludos saludos a Povic dicen aquí saludos a los parceros de Nihil desde la tierra desde la tierrita Cali bueno saludos a Povic a esta hora de la noche les están mandando saludos me imagino que Povic es alguna de las bandas que 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 están pues acompañándolos a ustedes o yo creo que es algún fan que se llame así Povic saludos saludos Povic un abrazo bueno así que saludos entonces para Povic vamos a ver que bueno nada que ver aquí hay varios aquí hay una banda Povic que es de de Italia que es de metal pero nada que ver bueno así que pues por ahí la gente que nos está siguiendo también en el Twitter nos pueden buscar como arroba conexión rock hn ahí nos pueden tuitear o nos pueden pues mandar sus saludos también a Nidhi Obstap que nos están pues aquí pues estamos conversando con ellos en esta noche desde tierras colombianas en los cuales pues aquí estamos sonando pues su propuesta de Brutal Death Metal pero bueno pues continuamos entonces por ahí ya vamos a tener una pausa para que sonemos algo de la música de la banda para que la gente que es fanática del Brutal Death Metal pues vaya conociendo lo que es la propuesta de ustedes la banda como tú lo dijiste Camilo nace allá por el año 99 dos discos un demo un EP como han sido para ustedes pues de igual forma pues también a German pues vamos a compartir la pregunta para que pues pues ustedes como protagonistas de esta historia con la banda pues puedan comentarnos como ha sido para ustedes la travesía de la banda desde esos años desde el 99 hasta el día de hoy a pesar de los cambios en su formación bueno la travesía ha sido ha sido dura dura pero pero satisfactoria y digamos cada cosa que hemos logrado ha sido para aportarle mucho al nombre han habido integrantes que han dejado huella que han marcado mucho la trayectoria y el actual estado de Nihilosta pues a ver Johnny hacer música aquí en Colombia en muchas partes no es fácil y menos estos géneros pues extremo underground entonces pues la verdad que siempre se ha hecho con mucha energía desde el inicio a veces por ahí trata uno como de caer pero no para adelante pues lo mejor que espera uno es como el apoyo al público a veces vender los discos es complicado entonces hay que ingeniárselas y y nada pues siempre en cada época hemos tenido cosas buenas algunas un poco más fuertes pero igual eso te ayuda a ser más a tener más constancia y seguir para adelante y y eso todos los días tratar de ir de ir como mejorando y y aprendiendo pues de cada etapa para para un futuro pues más brutal y entregarle eso sí siempre entregarle lo mejor a a nuestros fans eso eso es bueno entonces mantener esa esa ideología bueno por cierto antes de continuar con la entrevista saludos a Alex ahí que nos está escuchando les manda saludos a les manda saludos a ustedes nuestro buen amigo Alex Muñoz pues también parte importante del staff de un sitio web de rock a nivel latinoamericano como lo es el cuartel del metal saludos para vos Alex y por supuesto pues ahí pues gracias a él nos ha dado el contacto para que podamos entrevistarlos a ustedes a esta hora de la noche sí muchas gracias Alex bacano por ese detalle un abrazo hermano y bueno cómo ha sido por ejemplo la reacción de los fans ustedes me han dicho que por ejemplo mantener una banda una banda de metal a estas alturas del partido es difícil eso es constatado aquí y en cualquier parte del mundo pero cuál ha sido la reacción de los fans allá a los fans colombianos en particular con la recepción de una banda como ustedes y por supuesto de un género como lo es el brutal death metal que quizás como dicen por ahí quizás para muchos es un género demasiado extremo y que quizás paradójicamente tiene pocos adeptos pero es al contrario en todas las líneas y las ramas del metal pues siempre siempre hay seguidores y por supuesto los géneros extremos como el que ustedes están pues tocando pues no se quedan atrás ¿cómo ha sido para ustedes la recepción del público allá en su natal Colombia? pues es en general y en promedio muy buena o sea no te lo puedo negar pues nos faltará por ahí alguno que nos guste la música o que pronto cuando iniciamos se burlaban o nos decían que bulla es la que están haciendo o ese man vocaliza como un marrano o tal cosa ¿no? pero no pero ha sido buena tenemos grandes amigos por medio de esta música y de la banda hemos conocido gente muy bacana hemos ido también a sitios que no conocíamos hemos compartido con bandas con el público la gente se la goza y yo creo que no ha sido ha sido bien la lucha ha dado buenos resultados bueno pues a ver bueno ya hablamos la versión de Camilo no sé para ti pues Germán como como has visto la reacción de los bangers colombianos ante la propuesta de ustedes yo sé que pues como tú como Camilo lo dijo quizás siempre tiene que haber alguien que como decimos popularmente les esté haciendo la joda los esté jodiendo mucho con esto de que no que es un hero muy true yo no sé siempre hay gente que se mete a esto del true metal y todo esto es una que al final de todo esto es una una pendejada pues si lo podemos decir así popularmente con esto de que de que solamente los rockeros están enmarcados en el heavy o en el trash cuando hay una gran generalidad de de subramas del metal y por supuesto el brutal death metal es una de ellas bueno Johnny el que te está hablando es Germán el que te ha respondido las dos preguntas anteriormente ah Camilo eso pasaba mucho era pues al principio y uno le da como que ay uno como que uy bueno lo ponía a pensar pero no y ahora nos resbala lo que digan ¿me entiendes? ya eso era de pronto había ciertas personas ahí como al principio pues como queriendo hacerte mala fama o o joderte pues pero no ahora ya ya no le he parado las a eso ahora no sé qué va a responder Camilo vamos a ver con qué va a ver Camilo a ver cómo cómo miras cómo 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 han visto ustedes el público si 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 se han acercado ya imagino que siempre les han dicho que como dicen ustedes en Colombia qué propuesta más bacanal aquí en 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 esto de la hablando hace rato en relación la banda si hombre de todas maneras el seguimiento como dijo Mancho ha sido muy muchas de las personas ven en la banda un gran proyecto un proyecto serio profesional una música totalmente totalmente buena lo que pasa es que de todas maneras el género si no o sea si dificulta un poquito muchas veces en algunas ocasiones como la comprensión y el agrado total de muchas de las personas muchas de las personas piensan pues que es una uya le dicen que popularmente el que canta es un marrano o sea son cositas así que que son que son bobadas pero pero a la final esas esas bobadas para la gente a muchas de las personas se le quedan ahí y digamos que eso se pegan para no disfrutar el género como es sin embargo yo creo que a mí Gile ha ido muy bien en ese sentido igual aquí Colombia pues es una es una digamos es una gran fábrica de bandas de este tipo entonces lo que hemos buscado nosotros es tratar de diferenciarnos por lo que hablaba anteriormente de todas maneras ha sido un poco difícil pero pero bien bien la gente la gente a Nígile ha respondido de la mejor manera y hombre súper contento súper contento es porque bacano que la gente perciba lo que nosotros queremos que perciba que es una banda seria profesional con proyecto con norte y con música totalmente diferenciadora o eso es lo que creemos pues nosotros bueno pues ahí está entonces la opinión de los de los integrantes de la banda sobre sobre todo esto pues en particular y yo sé que pues por ahí como lo hemos dicho la banda pues tiene pues seguidores y al mismo tiempo antagonistas pero ahorita nos vamos a concentrar más en la parte positiva porque lo negativo señores eso se deja eso se bota en el río bueno antes de continuar y entrar a la primera pausa ya de lo que es este programa especial para ustedes les mandan saludos de parte de Depresor dice aquí mero orgullo Vallecaucano escuchándolos en este mismo momento y por supuesto pues Alex les corresponde el saludo a ustedes a esta hora de la noche bacano los Depresor son una gran banda una gran banda colega nuestra que es muy bacano verlos porque siempre que nos encontramos compartiendo alguna tarima nos demuestran como ese aprecio y ese y ese y ese gusto por la banda y es recíproco porque la banda realmente también es muy muy buena un saludo para todas ellas ahí estamos escuchando Inception y bueno pues aquí estamos con sus integrantes que nos están acompañando en esta noche así que pues para la gente que se está incorporando con nosotros pues la banda que tenemos de fondo y que estamos en entrevista en estos momentos se llama Nihil Upstap que es desde Colombia brutal death metal de calidad y estamos pues al habla pues con dos de sus integrantes Juan Camilo Delgado baterista y por supuesto Germán Mancho Ramírez guitarras y bajo de esta buenísima banda de Colombia bueno pues en el bloque que estábamos ahorita descansando aquí todo mundo estaba gritando que quieren sangre y tripa ya me imagino en un mosh de la banda en vivo la agresión en el pit me imagino que ustedes han visto la gente bien agresiva ahí en los conciertos ahí en Colombia si claro eso es tal demencia y mucha brutalidad y mucha energía a la hora de tanto de tocar los temas y la gente escucharlos nos volvemos locos ya me ya me le imagino la gente ahí que anda haciendo ahí los que están ahí moviendo el cráneo o haciendo headbanging yo creo que al final al final del concierto andan con el cuello reventado ahí si si esa es la idea que todos quedemos sin cuello que todos la botemos toda en ese momento ya me imagino ya me imagino ver a la banda en vivo ya hacer hacer este tipo de cosas aquí más arribita en Centroamérica pues el headbanging y todo esto con las bandas extremas es bastante es como te puedo decir como les puedo decir a ustedes ahí chicos es un poco más extremo más agresivo en México está en México está el slam que todos pues corren alrededor de un círculo por ejemplo ustedes en Europa han visto el famoso wall of death que también que también lo practican aquí yo creo que se combina un poquito de las dos cosas aquí en Centroamérica yo creo que si ustedes vienen aquí es destrucción asegurada ah bueno que chévere ojalá podamos tener presenciar eso y podamos estar por allá algún día y sería una derraquera una chimba como dice por acá acá en Colombia también se está mezclando todo eso el cabeceo el muro el volote el círculo y hay otros que hacen un poco de locuras más ya me imagino ya me imagino bueno pues entonces pues vamos a continuar con la entrevista de esta noche y por supuesto pues agradeciendo a la gente que nos está sintonizando a esta hora de la noche en este en este programa muy interesante pues que nos pone nos estamos poniendo completamente agresivos y death metaleros con ustedes bueno vamos entonces a continuar y hablemos de lo que es la propuesta actual de ustedes sabemos que la banda pues hizo dos producciones con un sello ruso vamos a ver Gormagedon Producciones que es el sello en el cual pues lanzaron estos dos discos actualmente ustedes continúan con ellos o en los últimos años han optado por algún otro sello que los puede impulsar a nivel internacional cosa que un sello ruso se fije en una banda colombiana como ha sido como ha sido ese contacto con este sello internacional para poderlos promover bueno yo ni aclarar lo primero es que los dos discos no han sido por el mismo sello el primero fue bajo el sello de Gorgiastic Records es un sello colombo estadounidense que nos que nos fichó para el primer trabajo el segundo como bien lo decís si es con Gormagedón aquí está aquí aquí está sí ahí está aquí sí tenés razón Gorgiastic Records sí es cierto es ya te digo sí es en Estados Unidos bueno un sello que ya no existe ya no existe fue es un sello que es original de Nueva York si no me equivoco sí 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 es un sello originario allá actualmente no no tiene no tiene participación creemos ajá y pues no nos fue muy bien nos fue muy bien con ellos con ambos con ambos hemos trabajado de la manera más correcta del mundo con Gormagedón te iba a decir que Gormagedón tiene como una casa especializada en el género que se llama Stigian Crip ajá y con ellos a la final fue que que hicimos o sea la casa matriz se llama Gormagedón Stigian Crip es como como al revés es que es la cosa Stigian Crip Productions sí 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 la casa matriz y este es la esa es la casa matriz y el subsello es Gormagedón ajá que ese también es ruso ruso sí y bueno la llegada de ellos a nosotros fue la manera más particular del mundo realmente durante una buena cantidad de tiempo estuvimos intentando fichar con un sello internacional y alguna vez para esa época se movía mucho la red social MySpace recuerdo que uno de los integrantes posteó unas canciones que habíamos grabado ahí y de la manera más básica publicó buscando sello searching label entonces poco tiempo después no pasó mucho de hecho recibimos un correo por parte de la disquera diciendo que estaban muy interesados en nuestro trabajo y nada de ahí se cristalizó la idea de sacar el álbum y nada nos ha ido muy bien la respuesta del CD por el otro lado del mundo también ha sido muy buena incluso pues con el con el sello seguimos en conversaciones seguimos como tratando de llegar a un acuerdo para desarrollar otros proyectos y al final de cuentas de repente se dio ese contacto y y bueno me imagino que lo que es la distribución de de Gormagedón solamente fue así lo que es el tiraje del disco en el aspecto de producción me imagino que ustedes han tenido que grabar el disco en el caso de Disintegration completamente en Colombia de igual forma Inerated también me imagino que fue grabado en Colombia y editado pues para a nivel internacional a través de estos sellos que ustedes han mencionado si de hecho fue acá en nuestra ciudad que tuvimos la oportunidad de grabar ambos discos se les envía pues el editable original y y con el con el arranca con ese trabajo bueno pues al final de cuentas me imagino que han tenido bastantes reviews o bastantes críticas positivas acerca de lo que es el análisis de estos dos discos les diré que por ejemplo he visto pues en varios sitios underground dedicados a lo que es el metal extremo que que si pues les han dado pues como dicen los dos dedos hacia arriba o por no decir los dos cuernos hacia arriba con vaya por ejemplo que te puedo decir de de inerated por ejemplo dicen por aquí un gran compañero para Miley Rotten me imagino que es una de las bandas que también es de brutal death metal vamos a ver dice aquí los colombianos grandes amigos de nosotros de una ciudad diferente a la nuestra pero que hemos compartido tarima en varias oportunidades imagínate que cosas y aquí por ejemplo dicen los colombianos atacan de nuevo por aquí en relación con con inerated vamos a ver en el caso de disintegration vamos a ver dice por aquí un puñetazo desde colombia con un puñetazo en la cara dice excelente disco le han dado pues bastantes buenos reviews a lo que a lo que es precisamente la discografía de ustedes y bueno esos son esos son los resultados de la confianza de este sello bueno y como me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de hablar con los representantes del sello ruso ver como han estado las impresiones las reacciones por ejemplo de los otros países o las peticiones de gente de otros países a nivel mundial teniendo el disco en físico han tenido la oportunidad de ustedes si si hemos cruzado un par de o digamos en su momento fue un poco más constante la comunicación vía mail con Andrew que fue la persona que se fichó se dejó encantar por el sonido de la banda y que fue quien creyó en el proyecto y nos apoyó con el tema del disco hemos hablado con él y lo que vos decís la respuesta en las redes ha sido totalmente buena hemos encontrado muy muy buenas reseñas que hablan de buena manera del disco lo ven como un disco que promete así como decís contundente agresivo un puñetazo en la cara tal cual entonces pues nada con el hombre ha sido una relación a veces a veces pues un poquito entrecortada por las distancias y los idiomas que eso fue hecho algo un poquito complicado pero se ha llegado se ha sacado adelante aclarar también que incluso la portada y los artes gráficos del disco fueron desarrollados allá por una niña si no me equivoco ah que bien tenemos el nombre pero si fue el nombre de la niña fue quien quien lo desarrolló oh vaya eso vaya esos son datos interesantes que nos están comentando por acá bueno aquí vamos a ver por ejemplo dentro de la ficha de Desintegration Juan José Navia mejor conocido como Chicha es el que también ha estado trabajando con ustedes en la parte de masterización y mezcla del álbum si si Chicha el popular Chicha es un es un gran conocido nuestro él fue la persona que que le dio el proceso de mezcla y masterización destacando también la labor de uno de nuestros integrantes que es el guitarrista que fue quien que también estuvo como muy muy pendiente de ese tema entre los dos digamos que y entre toda la banda pues se logró un muy buen sonido bueno pues entonces felicidades a ustedes y por supuesto pues como le hemos dicho al principio de la entrevista esperando yo sé que que muchos muchos bangers colombianos y por supuesto a nivel mundial van a esperar sorpresas nuevas de parte de ustedes ahora German como ha sido para ti por ejemplo en una banda que que actualmente pues estás manejando dos instrumentos me imagino que en estudio haces por ejemplo las funciones de guitarra y bajista en directo como le haces utilizan me imagino que con David compaginan solamente con una guitarra o o vos con el bajo o utilizan algún algún músico invitado para redondear el sonido de la banda Johnny lo que pasa es que en el primer álbum en ese momento se nos retiró el bajista entonces éramos cinco integrantes dos guitarras vocal batería y bajo y teníamos entrado un bajista nuevo entonces en ese momento ya estaba paralelo lo de la grabación entonces yo como antes tocaba bajo en otras bandas me aprendí los bajos después para ganar ganar tiempo y grabé en el trabajo guitarra y bajo luego eso ya incorporamos al bajista y tocamos durante unos cuatro años así con esa formación y para el segundo trabajo para Disintegration se va el bajista entonces que pasé yo de tocar la guitarra a tocar el bajo y David se encarga de las guitarras tanto en vivo como en estudio lógico que a veces al momento de componer yo también llevo propuestas en la guitarra y todo pero en este momento es Camilo en la batería David Medina en la vocal David Santos en la guitarra y mi persona en el bajo y coros bueno bueno entonces pues bueno pues ya imagino tener tener ese reto pero si hemos tenido la oportunidad de ver por ejemplo los videos de ustedes yo creo que es desconstructivo el tema que sacaron ustedes en videos si no me equivoco corrígeme he tenido la oportunidad de verlo por ahí en youtube y si me gusta bastante por ejemplo como en el caso pues de en el caso de Andrés como como se suelta la brutalidad ahí y bueno el resto de la banda bueno tal como lo dijiste Camilo en uno de los temas en este que pasó hay una amenaza el Death Metal es una amenaza vaya hoy si ya les están ya les están echando conspiración no decíamos ya platicando seriamente en en Desconstructed Theory me comentaste Camilo de que ha sido para ti el tema más más infanteriado del disco en la batería me imagino que han habido muchos temas dentro de los dentro de los dos discos que ustedes tienen en su haber que por ejemplo han habido que tiempos o estructuras de las partes de la batería que te ha costado como dicen agarrarle velocidad en vivo si 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 realmente particularmente esa canción esa canción tiene la particularidad de que fuera de que es un poco complicada por la velocidad por incluso los cambios de ritmo por el doble pedaleo rápido es una de las canciones con las que siempre arrancamos entonces todavía se dificulta más porque estás ligeramente frío entonces ha sido un proceso complicado pero se ha llevado a cabo ¿me entiendes? o sea las canciones se tratan de tocar en un 90% fieles a la grabación y ha sido duro ha sido duro y ha sido duro pero se ha logrado y la gente lo nota bueno bueno pues eso es lo importante entonces como tú lo dijiste y lo que queda es seguir adelante pues no 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 atrasarse no detenerse y seguir adelante que es lo lo único que queda para las bandas y yo sé que es un camino muy duro pero que nada es color de rosa y que al final de cuentas pues la satisfacción el reconocimiento tanto local como internacional del público hacia ustedes pues va a ser pues el premio mayor olvídense de los grammy olvídense de los discos de oro y todo esto de los de estos premios que yo no sé quizás para algún artista sean como una especie de vanidad pero yo creo que como lo hemos dicho pues el reconocimiento en vivo del público y el seguimiento de la gente en los conciertos al final de cuentas es como el premio para las bandas si realmente es muy satisfactorio ver que la gente se compenetre con 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 el mensaje que vos querés transmitir en los cd's en los conciertos la misma imagen de la banda y eso a nosotros nos llena nos llena de orgullo nos llena de orgullo saber que después de 15 años nos hemos mantenido e incluso hay gente que que creció con nosotros o sea que desde los desde el año número uno y hasta el año número 15 que es este se ha sollado la banda se la sigue sollando como con esa misma energía evocando pues aquellas épocas tan buenas que que decían ellos que eran pues entonces muy marcano y y satisfactorio bueno actualmente yo sé que la banda en las redes sociales pues está moviendo bastante bien y y por supuesto como tú lo dijiste es celebrando por todo lo alto 15 años de de agresión y sonido extremo por ahí estamos viendo algunos algunos concursos para para los seguidores de la banda por ahí hasta hasta hemos visto trivias en relación a la historia de la banda nos puedes comentar brevemente porque yo sé que los fans también tienen mucho interés allá en Colombia y no digamos a nivel mundial yo creo que que el concurso que ustedes están haciendo también es validero para afuera de Colombia o solamente a nivel a nivel de Colombia bueno la idea surgió porque precisamente en este mes de noviembre es cuando cuando empezó cuando se creó pues se dio el primer ensayo de Nihilostad el día así no lo sé le he tratado de echar cabeza pero no me he podido acordar qué día fue pero sé que fue en el mes de noviembre por allá en el barrio San Carlos de la ciudad de Palmira en la sala del primer baterista Luis Fernando Castillo entonces me acuerdo que fueron los primeros ensayos y entonces pues nos dijimos bueno vamos a darle como vamos a darle un premio a los fanáticos o sea nosotros estamos cumpliendo años pero que lo disfruten ellos entonces esa fue la idea como bueno listo 15 preguntas y le regalamos una camiseta y el DVD pero ¿por qué lo hicimos solo para Colombia? pues porque que ya de pronto la persona que lo gane corre con los gastos de envío entonces esa contra entrega y como que como que queríamos pues de pronto se queda un poco más más fácil ¿no? para en cuanto a los precios de envío y todo pues del regalo entonces por ahora lo cerramos un poquito pues para para Colombia me imagino que ustedes han tenido la oportunidad de que por ejemplo gente de otros países siempre de siempre de América o de Europa pues se hayan hayan tenido la oportunidad de acercarse a ustedes y decirles ok necesito me interesa me interesa algo de ustedes que camisetas o CDs me imagino que han tenido ustedes esa oportunidad de poder enviar ese material a esta gente fuera de sus fronteras lo que es sobre todo camisetas ya lo de los CDs de pronto lo han manejado más los sellos digamos que cuando se han fichado pues con estos sellos a uno le quedan algunas copias entonces casi todas esas copias se quedan es aquí como en Colombia pero lo que ha sido camisetas si se ha tenido la oportunidad a veces cuando los amigos viajan a otros a otros países entonces ve y te compro tal camiseta para llevarle a un amigo un parcero no sé qué entonces por medio de eso si se ha como como entregado pues lo que si se ha como como distribuido todo lo que es camisetas y uno y los CDs pues pero ya como más cuestión personalizada ¿no? como hey conozco un amigo que vive en tal parte en tal ciudad entonces se lo llevan más o menos por ahí es bueno y bueno bueno vamos a ver por aquí me están haciendo hacer preguntas por acá vamos a ver estamos actualizando aquí nuestro nuestro chat bueno pues por ahí saludos a nuestros amigos colombianos que están disfrutando de esta noche bastante extrema por ahí y bueno a ver si no si no sale otra vez el el fantasma por ahí de que dice la base de virus ha sido actualizada el camino jodiendo por acá ya me no sé no será que no será que la computadora les tiene les tiene alguna fobia ahí a a ustedes como son como dicen por ahí los memes ahí tienen seres del infierno ahí en el lugar van a decir quién sabe quién sabe bueno dentro de la trayectoria de la banda en estos 15 años tronando fuerte llevando buen metal a las masas además de Colombia qué otros países han visitado y si han tenido oportunidad de telonear alguna banda extranjera sí nosotros tuvimos una primera experiencia internacional en el año 2008 cuando fuimos al ecuador que es un país vecino estuvimos haciendo muy pocas fechas de hecho fue una fue un pues una gran experiencia para nosotros y con el motivo de la celebración de los 15 años que fue este precisamente hemos tenido la oportunidad de regresar a ese país al país del ecuador con un poco más de tiempo con un poco más de fechas logramos hacer tres fechas allá en el ecuador y un par más acá en Colombia de hecho este ha sido un año bien particular porque hemos viajado mucho hemos conocido hemos vuelto a lugares que hace mucho tiempo no no teníamos la oportunidad de ir y pues bueno con proyectos del otro año pisco en mano y salir a a hacer una a dar una gira un poquito más extensa y quien quita por allá Honduras bueno pues entonces quedaría esperar hay varios países que de la región centroamericana que están preparando conciertos para el próximo año dos mil dos mil quince a ver si pues por ahí nuestro buen amigo Alex le echamos ahí la segunda a ustedes para que los pueden incluir en una en un festival bastante bueno que se llama siembra y lucha que es como una versión centroamericana del back in open air que por ahí van a estar que por ahí van a estarse presentando bandas muy interesantes que que te puedo decir van a estar por ejemplo carcas va a estar destruction algo o sea es una variedad de una variedad de géneros para todos para todos los gustos por ejemplo por ejemplo imagínate van a estar los misfits quien no se acuerda de misfits van a estar en este festival por ahí va a estar carcas por ahí se habla de obituar y por ahí ya vienen algunas sorpresas que están renovando cartel porque por desgracia pues en este año 2014 se iba a realizar en diciembre pero por cuestiones ahí de impases con con las cuestiones de las ventas pues han decidido pues mover el festival para el mes de mayo a ver si hay alguna oportunidad de que pues por ahí podamos como dicen echarle la segunda a ustedes y ver si si la banda pues puede ser incluido en este en este cartel de festival muy interesante aquí en centroamérica que se va a realizar precisamente en hermana república de nicaragua sería muy bueno muy bueno conocer esas tierras han dicho que son como muy bonitas bueno y eso y eso que bueno además de bonitas calurosas pero además de bonitas y calurosas pues con bastantes con bastantes bangers que van a van a dejar el todo por el todo en este festival yo sé que las bandas que van a participar en este en este evento pues van a salir con muy buena impresión no pues que chimba Johnny ojalá ojalá se pueda lograr y ojalá conocernos personalmente y conocer a todos estos maniáticos del death metal y y sodarnos sodarnos toda esta música y que ustedes la disfruten también ahorita ahorita que me está comentando Alex por cierto gracias Alex por el dato otros compatriotas los yo creo que de Colombia hasta ahorita confirmados están los masacres que están ahorita para confirmados para siempre y lucha el próximo año que que yo sé que es una banda de las de las de renombre ahí en en Colombia y bueno pues como te digo pues vamos a ver si hay alguna oportunidad de hablar con el promotor con 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 Musal con Mauricio Musal a ver si podemos hacerle llegar la propuesta de este de de ustedes y y ver bueno ok que que él proponga si si en el cartel pues que se incluya pues un género como lo es el brutal death metal en cimbre y lucha y y que la gente pues al final de cuentas decida y como dicen dejemos que el soberano pueblo hable y que al final de cuentas que tomen las decisiones y si la oportunidad está pues bienvenido sea en este en este viaje que podrían que se podría dar ahí para para tierras centroamericanas me está diciendo no me dicen ah no es que es que hay dos masacres me está diciendo Alex hay una de Estados Unidos y hay otra de Colombia va si eso es cierto y hay una de Perú hay tres hay tres vaya déjame ver masacre hay una de Colombia hay una de Finlandia esta carnívora masacre de España es aquí resistiendo la masacre de Argentina y masacre que dice metal avanzado siempre ante cualquier rechazo existente que es heavy power metal que es de Perú bueno de Perú entonces como te digo o sea yo no sé yo no sé yo no sé si masacre bueno yo sé que masacre es una banda bastante buena de Medellín de Antioquía yo no sé Alex si son los si son los estadounidenses o son los colombianos lo único que sé que pues por ahí mencionaron masacre entonces digo yo vaya será que ya están jalando metal colombiano pero bueno si se da la oportunidad como te digo de que puedan jalar metal del sur pues bienvenidos pero si vamos a hacer la vamos a hacer aquí la fuerza el empujón para poderlos meterlos a ustedes en este en este evento Johnny muchas gracias bacano bacano el apoyo esperemos estar por allá muy pronto bueno señor bueno pues un gusto entonces si se diera la oportunidad pues aquí vamos a estarlos viendo porque vamos a estar en cobertura para esos días ahí en Siembra y Lucha pero bueno ya para el cierre de esta entrevista muchachos que de paso pues por cierto muy agradable entretenida a pesar de del impase del virus pero eso no importa esto es radio que planes tiene que planes tiene Nihil pues para para este año 2014 lo que quede 2014 y 2015 por ahí ya me mencionaron que vienen con un nuevo disco y bueno que planes tienen por ahora hay giras para que la gente vaya sabiendo allá en Colombia como están las giras con ustedes para que los vayan a para que los vayan a ver en directo si bueno una cosita que se nos había olvidado o se nos había pasado mencionar es que este año lanzamos nuestro primer DVD ah que bien si este DVD Nihil of that mutatios humanitas que traduce algo como que nada impide la mutación humana ha sido pues como el la recopilación de nuestro trabajo metalero desde el año 1 hasta el año actual ahí encontrarás videos en vivo videos de recocha un documental nuestros videoclips y una serie de de clips valga la redundancia que que recorren que hacen un recorrido musical y personal incluso por los integrantes de Nihil actualmente lo tenemos físico pero pronto estará disponible si nos comprometemos con con voz y con todos los radioescuchas a dejar el link apenas lo tengamos listo para ser descargado y ser visto por todos los los internautas entonces ese era un paréntesis que queríamos hacer bueno pues entonces no pero está bueno está buena la aclaración para que se vaya sabiendo de de la existencia de este de este DVD que ya viene pues a engrosar lo que es la la discografía de Nihil y que por cierto pues muy interesante el dato que me están aportando ustedes de de una si se puede decir de una de una de un punto de vista en retrospectiva de los primeros días de la banda ya me imagino este este DVD los contenidos me imagino las fotos de los primeros días imágenes de los primeros días me imagino que por ahí van a meter algunos videos de sus primeras presentaciones y y todo lo que es relacionado con la historia de una banda que yo creo que para el para el seguidor de ustedes yo creo que esto va a ser como un documento de mero de de un material de mera obligación de para tenerlo si si total entonces compromiso con ustedes y con todo el pueblo hendureño vamos a tener el el disco el el DVD vamos a poner el enlace en pocos días para que lo descarguen lo descarguen y conozcan un poquito más a fondo qué es Nihilo en esencia proyectos para el 2015 pues pues todo bueno ahorita antes de finalizar este año pues vamos a hacer una presentación más acá en nuestra ciudad vamos a estar acompañando a bandas hermanas de de ciudades cercanas en un gran festival entonces esa va a ser como como nuestra clausura del año y y preparándonos para irnos con todo el próximo año el 2015 estamos seguros de que que va a ser un gran gran año y por si el 2014 lo fue por lo que te digo de las giras del DVD este 2015 promete ser muy bueno porque ya 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 es hora de tener nuestro CD tener renovar un poquito las canciones y esa ha sido como la meta esa va a ser la meta me entiendes enfocarnos en eso y y nada seguir tocando seguir componiendo seguir estando ahí compartiendo con la gente y nada con ganas de ir a Honduras por cierto también me están haciendo la siguiente pregunta yo sé que pues por ahí hay bastantes seguidores que de una forma de otra pues seguían conociendo las bandas nuevas o van descubriendo bandas a través de las diferentes plataformas digitales bueno me imagino que pues por ahí además del YouTube que son los videos algunas canciones que se han postado me imagino por algunos fans han tenido la oportunidad por ejemplo de colocarlas de colocar los dos discos en en plataformas digitales como iTunes como Spotify por ejemplo en estos momentos los discos están montados en en el primero sobre todo está en Spotify para la persona que lo quiera adquirir de todas maneras nosotros tenemos una red social que nos sirvió muchísimo que es el Bandcamp ajá el Bandcamp si hay hay el link es www.nihiloftatmetal.bandcamp.com ahí están la totalidad de los discos ahí inclusive tienen las líricas entonces quien quiera apreciar un poquito más a fondo de nuestra nuestro concepto de banda lo pueden pueden pichar ahí y conocerlo pronto vamos a estar en las redes las redes de en estas plataformas nuevas pues como son iTunes bueno iTunes no tanto pero Spotify si queremos ya por lo menos montar el segundo el primero ya está el segundo no ah bueno entonces hay que esperar entonces que monten el el segundo disco para que la gente pues pueda pues disfrutar de los dos trabajos de de Nihil como tal bueno y por supuesto pues tú como tú lo dices como tú lo dijiste pues está el Bandcamp y por supuesto pues también estamos viendo de que también están en Reverb Nation que también están ahí disponibles pues para escuchar en Reverb Nation que que la banda pues ahí tiene material bueno muchachos pues aquí pues aquí como dicen por aquí en la crónica deportiva de mi país aquí paramos de hablar porque si ya hemos hablado de todo los planes futuros los planes inmediatos el proyecto del DVD el proyecto del nuevo disco que si ya se concreta pues aquí lo vamos a vamos a tener oportunidad de estrenarlo y por supuesto pues hablar con toda la banda completa para pues para hablar en detalle de de lo que es el tercer disco de de Nihil como tal pues posiblemente para 2015 que por cierto me ha llamado poderosamente la atención el espacio de tiempo que han tenido entre Inherited y Disintegration que Inherited pues está en 2004 fue hecho en 2004 y ahora Disintegration en 2010 me imagino que han han tenido pues como 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 se ha estado hablando pues esas esas dificultades de de luchar como banda y mantenerse como tal y grabar pues yo creo que es una fuerte inversión y no solamente de dinero sino que también desde tiempo si sobre todo es el tiempo y mira desde que iniciamos hasta ahora nunca hemos parado siempre siempre le hemos dado de pronto hemos descansado un mes mes y medio pero siempre hemos estado ensayando y lo que pasa es que a veces componemos y de pronto no nos gustó entonces hasta que no quedemos contentos con lo que estamos con lo que estamos componiendo pues como que no 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 finalizamos esas esas etapas y lo otro también son los cambios de integrantes que a veces no es fácil conseguir un baterista un vocalista un guitarrista entonces otra vez cuando entra alguien nuevo volver a ese proceso para para acoplarnos y todo entonces de pronto por eso ha sido estos estos espacios tan largos y pero preferimos hacer las cosas calmadamente y hacerlas bien a a de pronto por por afanados por 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 querer sacar algo muy seguido y que de pronto no 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 estemos a gusto terminar embarrándola entonces por eso no preferimos hacerlas lentas pausadas pero hacerlas bien bueno pues entonces pues como lo hemos dicho desearles la mejor de las suertes a ustedes como banda las mejores giras lo mejor está por venir ahorita con este con con los proyectos que se van a estar realizando de forma inmediata y por supuesto agradecerte a ti eh Camilo y por supuesto y por supuesto a Germán que también pues ha estado acompañándonos en este en este programa para estar hablando de lo que es la el legado y por supuesto la propuesta sonora de de Nigil como como tal en la actualidad no muchas gracias Johnny bacano por el contacto bacano por interesarse va en nosotros bacano pues por por este espacio por este tiempo gracias a todos los que nos están escuchando a Alex también muchas gracias y nada muy contentos muy alegres pues por por esta entrevista y un fuerte abrazo hermanos de acá de Colombia y por acá le espera también para para que una vuelta y una pasadita por acá por Colombia un saludo muy fuerte de parte de Mancho y ahora los dejo con Camilo bueno no les les agradecemos como dijo Mancho el interés en la propuesta Nigil bacano que desde tierras lejanas a la nuestra bueno ni tanto pero pero si fuera de la nuestra hayan gustos por por este tipo de de géneros géneros totalmente agresivos totalmente para destrozar los cráneos entonces pues nada les mandamos un fuerte abrazo a todos los radioescuchas no olviden visitarnos en las páginas de redes sociales estamos en Facebook como Nigil lobstad y ahí pueden accesar a cualquier cantidad de redes Twitter Revernation Bandcamp Soundcloud cualquier cantidad de de espacios para que se deleiten pues con con nuestra propuesta esperemos que sea les va a agradar y nada lo que necesiten por acá por Cali Colombia acá a la orden bueno pues bueno pues entonces la mejor de la suerte es para todos ustedes allá en Colombia y por supuesto pues si hay oportunidad de echarse una vuelta por allá pues lo vamos a aprovechar como dicen por ahí Colombia la tierra del café y de las bellas mujeres así que vamos a ver cómo 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 nos echamos una vuelta por ahí y como dicen a tomarnos unas buenas cervezas y disfrutar del buen metal allí en escena colombiana de paso saludamos a Alex como siempre muy agradecido Alex por la gestión del contacto y por supuesto pues estamos aquí a la orden para apoyar lo que es la propuesta de las escenas del metal colombiano que pues sabemos que hay muchos muchos y muchas por igual de que están deseosos de saber y de conocer propuestas como las que estamos sonando en esta noche y por supuesto pues muchachos las gracias a ustedes por el tiempo que se han tomado pues en platicar con nosotros con platicar con el público que nos ha estado siguiendo en esta transmisión interesante y conocer de lo que es la propuesta y la música de ustedes como tal muchas gracias muchísimas gracias estamos complacidos pues de estar aquí con ustedes ofreciéndoles esta entrevista y nada les agradecemos por todo visiten nuestras redes y bueno ahí nos vemos ahí nos vemos para gozarnos pues de este buen del metal también deseamos éxito con tu proyecto Conexión Rock Radio y que siga por mucho tiempo más bueno que así sea entonces Camilo y Germán muy agradecidos y por supuesto pues un abrazo desde Honduras Centroamérica hasta tierras cafetaleras allá en Colombia y por supuesto un gusto y les diré de antemano que esta no sea que esta sea la primera de muchas entrevistas que no vaya a ser la última entrevista con Nihie Lobstap como tal y bueno pues a esperar este tercer trabajo discográfico que pues yo sé que a muchos bangers bien agresivos pues van a recibirlos pues como dicen con los brazos abiertos y apoyarlos a muerte como tiene que ser bacano hombre muchas gracias bueno bien bacano esa es la energía gracias gracias hermano